bienvenido al canal dragón digital vamos a ver un tema de este probador de baterías que tiene una opción de prueba y descarga de baterías para descartar un tema de lo que es el amperaje y el voltaje carga o no carga qué capacidad tiene y qué ciclos tiene exactamente aquí está el probador justamente que puede ser con unos tomas o unos contactos o una tarjeta como los que estamos viendo esto nos ayudará a descartar las baterías que tengamos en el laptop y poder usarlo para identificar los problemas tiene su cargador su probador y descargador de baterías que es el plateado justamente acá vemos el cargador y los terminales estos terminales van justamente con su nombre como vemos acá el testeador prueba o carga terminales testeador comprobador y cable conector puerto del adaptador de corriente de ese huerto usb para conectar cpu o computador puerto del cable de conexión de batería puerto de descarga justamente están los conectores verdes el cargador y la batería y el descargador es justamente aquí cómo funciona apagado y cuando prende a pantalla a la derecha están los cuatro botones que nos van a orientar este vídeo no podría ser posible sin la colaboración de casio 10 y en colaboró con su vídeo gracias hola estimados saludos del canal dragon digital mostraremos cómo es el trabajar con este kit de mantenimiento especializado el testeador de b g a y s m d que quería demostrar para ustedes este dispositivo que aquí está en pantalla el dispositivo es un probador universal de baterías actuales a la fecha probador o testé de polos en batería para portátil modelo rf nt 3 aquí está la pantalla con la información los botones y cable de conexión a la pantalla tan pronto como conecte la batería ya te muestra el voltaje de la batería aquí en la pantalla te muestra la capacidad de esta batería actualmente su nivel de almacenado el actual cargar o descargar esta batería que ésta está funcionando aquí es el porcentaje que la batería tiene almacenada en número de ciclos de esta batería aquí sabrás y esa batería que compraste en algún sitio como en mercado libre o con tu vendedor local desconfiable si realmente es nueva es una batería que fue retirada de un equipo nuevo usado y esta es la capacidad que esta batería tiene se muestra en la tienda para lo que está fabricado así que si compras una batería que tiene cuatro mil cuatrocientos microamperios y sólo muestra tres mil entonces esta batería no aguanta y no estaría en el rango ofrecido toda la carga que esperas aquí están los botones el botón con función el botón para cargar y descargar y el enter que se utilizará con él funciona dos leds que le mostrarán quién está haciendo la conexión del cable aquí aquí está la conexión a su fuente la conexión del cable que se conectará a la computadora que usted puede usar y aquí la fuente que la fuente es una fuente de 24 voltios por 3 amperios esta pequeña caja aquí es una load es un cargador esta carga que se muestra aquí será usado como muestra para ti acá descarga esta batería mientras has estado usando entonces quieres probar la batería a veces necesitarás descargar esta batería con un conjunto de resistencia y enfreador que ayudará a descargar aquí lo haré haz la prueba con esta batería que tenemos aquí una batería de portátil de marca y tal tec usaré la función de acá es la función de prueba y voy a presionar el botón enter el probará primero lo intentará cargando la batería enciende el led verde y entonces intentará descargar la batería para demostrar si está trabajando o no entonces lo estás intentando cargar no pudo el led parpadea en rojo y aparece ng diciendo que la batería está defectuosa la reemplazaré usa otra batería acá simplemente introdúcele y se mostrará la muestra acá del voltaje al que se encuentra la batería y la capacidad que tiene en porcentaje el número de ciclos y la capacidad que tiene almacenada lo usaré en la misma función y luego ingrese función usa y enter primero y luego ingrese función y luego cargando verás aquí la carga está cargando su carga de 2 amperios y ahora está descargando a 2 amperios y pasó la prueba está mostrando el led verde aparece bien aquí para que la batería esté funcionando bien todo está bien tiene botones aquí directamente para cargar la batería aparece aquí con una carga de 2 amperios el led verde está encendido y la batería se está cargando función de descarga presionando el botón DSG directamente acá descargando ahora con 25 se descarga usando la resistencia interna del dispositivo y usando esta cajita de acá el cargador la carga hay algunas claves donde puedes seleccionar qué carga quieres para que se descargue el dispositivo tiene una carga de 500 micro amperios y cada tecla equivalente a otros 500 micro amperios así que aquí están los cuatro conectados tienen 25 si lo apago dejo solo uno encendido aquí abajo así que tengo 500 de dispositivo con 500 no leer o carga que tengo aquí una descarga de aproximadamente uno luego puedes seleccionar cuál de las batería quieres descargar los devolveré todos aquí todo abajo entonces 2 amperios con 500 micro amperios del dispositivo tengo cargando 25 las otras funciones las demás funciones que tiene el equipo en opciones tiene 2 como recalibrar función 2 tengo como recalibrar esta batería para almacenarla y almacenar la cantidad real a veces se está informando pero no está almacenando la cantidad que te informa que almacena para que puedas recalibrarlo se descargará y luego carga completamente y te muestra la capacidad que realmente almacena la función TR que detendrá lo que sea que esté haciendo ahora ha dejado de descargar o sube lo que estés haciendo en el tiempo para funcionar la función 4 se descargará completamente y carga hasta el 50% y función 5 que cargar y luego descargar hasta 50% estos son los cables que entonces viene con un cable USB que puedes conectar a tu computadora si quieres viene con 10 cables similares a este aquí están los cables que vas a conectar al dispositivo y conectar a los conectores con los que vino con 14 conectores los conectores que conectas a la fuente que usarás según lo que llamarás batería según la batería que usted pueda utilizar aquí a la fecha del año 2023 tienes los conectores con tornillos donde se conectarán los cables y conexión con la batería y ahí viene 10 Humper estos son los Humper porque hay algunas baterías en las que necesitas conecte a tierra uno de los pines para que la batería funciona como con este cable aquí están las conexiones pero hay una conexión a tierra en este pin 4 que es para que la batería se active y puedes ir trabajando con ella este es el programa que tienes instalado en tu computadora con este programa también puedes ordenar el dispositivo si tienes información aquí sobre la batería con la que puedes realizar la prueba clic derecho para hacer la descarga de datos del test tienes acá la información sobre la batería que se comunica con la misma batería que muestra diversa información al respecto incluyendo el voltaje de cada cel de la fecha que la batería fue fabricada con capacidad total también tienes un gráfico como este aquí entonces en el gráfico para una prueba de más tiempo puedes dejarlo para ver cómo va la carga y descarga de la corriente actualmente todo esto está bien este programa es opcional no lo necesitas necesariamente usted porque todo debes hacerlo directamente en el dispositivo entonces puedes hacer todo ello por el dispositivo ya tiene toda la información ahí gracias si quieres el dispositivo para reprogramar la batería o capacidad que tiene o en la cantidad de celdas o para cambiar celdas y recuperar batería este aparato no sirve solo sirve para realizar pruebas de carga y descarga y mostrar información que normalmente no lo vas a ver con solo un multímetro o multitester bueno vuelvo a mencionar que este vídeo no hubiese sido posible si no hubiera sido por la colaboración de Casio 10 con su vídeo que está en portugués se lo pedí me lo brindó muchas gracias Casio espero que te vaya muy bien con tu canal y estamos en contacto con cualquier cosa igual que necesite mi canal te puedo colaborar también con cualquier contenido y listo estamos conversando gracias por ver el vídeo no se olvide de suscribirse al canal dragón digital marque la campanita de notificaciones y de like nos vemos en un nuevo vídeo